El Colegio Manuel Concha Marista de Celaya mostró buena cara en el Torneo Marista Europa debido a que alcanzaron el segundo puesto en la disciplina de voleibol varonil. Destacar que el Tomahur 2020 compitió Guadalajara, Michoacán, Celaya, Monterrey, San Luis Potosí y Tepic. Hugo César Ramos Herrera, director deportivo del Colegio Manuel Concha Marista Celaya, manifestó a Expresa TV que hubo bastante nivel deportivo en tierras michoacanas ya que asistieron reconocidos maristas a las instalaciones del Instituto Morelos de Uruapan, Michoacán. En Uruapan tuvimos el Torneo Tomahur el pasado mes de enero, a finales de enero, principios de febrero, tuvimos un torneo en Uruapan, un torneo donde participó Guadalajara, Tepic, San Luis Potosí, por supuesto que Uruapan, un colegio invitado de ahí, de la ciudad. Y bueno, pues hicimos un torneo muy interesante, la verdad de alta exigencia y pues logramos por ahí un segundo lugar con voleibol varonil, una final muy interesante y un tercer lugar en fútbol femenil y un cuarto en fútbol varonil, ¿no? Sabemos que para nosotros, que todos los alumnos compitan durante todo el ciclo, es importantísimo. Entonces, gracias al trabajo que se ha venido haciendo, tenemos varios selectivos. En este caso, tuvimos la oportunidad de lograr mandar un selectivo a Benjamín Murillo, que fue en noviembre pasado, y a otros selectivos en algunas disciplinas a este torneo. Entonces, estamos, pues ahora sí que diversificando la participación y potenciando la participación de todos y cada uno de nuestros alumnos, que ninguno se quede sin participar. Manifiesto que el Colegio Manuel Concha Marista necesita buenos estudiantes y también sobresalientes atletas. Nosotros como colegio, Diego, interesante que toques este tema, para nosotros es importante formar personas, formar seres humanos, gente capaz de enfrentar la vida, pero también que tengan un corazón para poder ser buenos ciudadanos y, por supuesto, nuestro loema, ¿no? Buenos cristianos y buenos ciudadanos, ¿no? Tenemos que formar cada vez más gente capaz de afrontar las dificultades que hay al día a día, ¿no? Aparte de la parte deportiva, ¿no? Sobre las becas deportivas, dijo lo siguiente. El colegio, siempre apoyando a la comunidad celayense y potenciando las capacidades deportivas de nuestros alumnos celayenses, ofrecemos un sistema de becas deportivas, por ahí tuvimos una visoria la semana pasada, y vamos a tener periódicamente otras tres de aquí a que finalice el semestre. Informo Prex, PSTV, Diego Martini.